esperate esperate ahora ahora si rafando rafando un nuevo vídeo el mismo juego pero online son las 12 vamos a terminar esta cosa a las 3 de la mañana pero bueno a ti no más se te ocurre llegar tarde no iba a decirle el chulo de amigo oye apúrate quiero trabajar quiero trabajar a trabajar ya estamos listos si púchale púchale start 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 ya oh musica vamos a ver que nos tomen la caca legendario legendario ah chuta nos dan 5 id no bueno ayer los nuevos oye el día 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 vas a caer voy a agregar si a ver a ver ya gracias por no decirme nada es que va pasen para que va ya Ya mira, para que no, para que, para que no llorís Para que no llorís Shoooooooo Ya, pero para que le robáis Se dispara el mismo Oye que llora, hay caído un rato Pero para que me disparáis Que llora y careta Hay caído un rato ¿Por qué lo robáis? Me robó un pucho ¿Pero cómo juegues con la máscara? ¿A quién llamaste? A mi mamá He dicho que me he cortado ¡Jajajaja! 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 Ya, dice ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Qué play! ¡Qué play de la tapa! ¡Para va a tenerlo ya! Teledirige A ver Se prepara épicamente Para disparar Se va a saltar el torno maldito No me llevo un wastank Que wea Tengo que Me verdeo Me siento que en el mismo Me verdeo Estamos jugando a Vuxo Role Nooo Oh man Me verdeo Le dio Se sobre el Tup Ehm Tup Tup El cajito de cumpleaños ¿Dónde están mis papas? Apurate Salga luego Me escucha que veo por ahí Uh Buya Buya Ya Vamos a revisar Interesante Interesante La pienso No 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 Gracias No tenia nada No tenia nada Pero Ya Ya Calificado yo pégamelo a mi Por no estar atento Te consueño Felicidades galo El fuego, el fuego le gana las tijeras Efectivamente Esa era la respuesta correcta El fuego le gana las tijeras Me gusta ¿Cuántas balas habiendo? No se Otro Tre Tres rojas Y una defugio Ah No se No me usaste Ya la cague No me usaste Bueno Es que guaya entonces Ya vine Pero te estoy diciendo que Es que no me usaste Tampoco Tampoco Eh Me habéis perdonado Pero va a ser lo justo Es que el video tiene que durar Pero esto no es justo El video tiene que durar No se La acabo de pensar Recién la pensé Yo no puse la atención Así que no Ninguno está apretando atención A lo que está pasando A la siguiente Espera seguro Y Ese En elтобio Ese Conchet Tampoco A la historia ью Tampoco Te aparecco eeeeh lo mira epikafee ah ya, mira, estaba asi y te digo deja que me ha armado, ahora voy se viene la jugada 1000 DQ hacemos lo siguiente y yo te hago DIA A ya ya te contamos al disparado ya se salio vale otro quiero que cuanta plata ganaste y abrigo invítalos entre ella invítalo yo invito yo invito todo el chat comenten abrigo cerrar comenta con el hashtag abrigo cerrar vamos a ir pero por que te pide en la lupa pero por que te pide en la lupa calla tu y yo hago lo que quiero ya lo que he pesado para que me deje para ahi porque pregunte pregunte mucho no 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 vamos a hacer esto si ay no quien lo quiere yo ya no 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 tengo dos teléfonos lo que está en el plato ya primero vamos a hacer lo primero y después lo segundo pasa para acá no voy pero hay hacemos así y y hacemos así espérate que pasa si yo hago esta no se mueve yo también intenté y ahora hacemos así y y ahora hacemos así jajaj 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 y ahora como que siguientes jugadas hacemos así jajaj jajaj y hacemos asi quiero jugar y hacemos asi y por ultimo nooo y esta esta pa ti nooo oye que te muero uff uff y ahora le vas a jugar cada mil de cubos no se te ocurre no se te ocurre vaya a ver que dice aloo aqui me llamaste un puchito no 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 Ya no hay Ya Ok, de nuevo Primero Se va así Nada, mentira Vamos a inyectarnos un poquito de lo que se que se Tengo que quitar esto Con el que se que va a se que vea El Pistín, Marín, Kedotu Jajajajajajaja Pa' que dure el video Ya vivo, pero Se me olvidaron las malas, va a empezar Vamos a tener una olvida Va a empezar con su jugada maestra de nuevo Vamos a observar, vamos a mirar, analizar De observar a un maestro Ahora hacemos así Y hacemos así Primero hacemos esto Segundo Hace mucho Gasta, gasta Gasta nomas De verdad soy lo único que te está contando las malas Si ¿Me gasta un pelicón? No Es que vamos a dar vueltas Por los roles Por los jajas Respondanme No No ¿Qué pregunta les puedo hacer? ¿Cuál es su bebida favorita? Coca-Cola Coca-Cola Pexi No 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 ¿Para qué sigue durando? Ya, bro. Sigo empiezo. Es pesado. ¿Por qué tengo tantos teléfonos? ¿Dónde está pisado? Eury, tu caja, tu cajita feliz se está enfriando. Se enfría. Se está enfriando. Cuidado. ¿Sabes qué es la colación? No le salió el jugueto. No le pasa por ser descuidao. Mira, primero hacemos esto. Revisamos que hay adentro. No hacemos una cosita. Ahora hacemos esto. Esto tenemos más vieja. ¿Para qué es la colación? ¿Para qué? ¿Para qué? No tenemos más vieja. ¿Para qué? Voy a... Ya... O sea, antes lo que se le va a pasar fumando Si no se muere de acá, se muere de cáncer Podría terminar el juego Pero... Hay que jugarlo Oh ¿Por qué terminar el juego? No se El día Hmm... Honestamente, hay más probabilidad A ver, vamos Oh, esto es difícil Que ahora hay moneda Primero, lo inyectamos Después, lo tomamos Pa' afuera Ahora No sé ¿Para qué? ¿Cuánto te fue? Eran... Eran cuatro Eran Eran cuatro, le invertiste la polaridad a una Y después se la invertiste de nuevo La hiciste normal Y después lo volví a invertir Nooo ¿Lo invertiste dos veces? Saquen sus rajitas ¡Puede! 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 Vamos a fumar Nooo No lo hagas Fumar es malo ¿Por qué tú sí? Yo estoy todo desquiciado Ya se te usí Sí No quiero Uy pero ya Ah ya alguien mató Vamos lo juega y ya Ya ganó un delante Dijo que se rajaba con los completos Alguien se tiene que rajar con la de viejo ¡Puede! 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 ¿Por qué?! Voy a grabar esto Si el pilot pasado viene a decirte Que vayas y te suscribas a su canal de Twitch Donde hace transmisiones a veces Sigamos con el video Si es que en adelante no me lo piqué Pude Si, pero te voy a ir y pide a uno nomas Pues todavía quedaría el otro Oye, no romper las cosas ¿Qué te pasa? ¿Pues lo voy a tener que apagar? Vamos a cobrar del maldito Y se dispara otro ¿Pero por qué? Hay bromas Sí, sí, se notó Dale, dispara き... ... ... cañao ay, puse ah, si la borba y ahora Uy ya me salen por acá, que le pecan no, se va a darle Uy ya me salen por acá, que le pecan no, se va a darle Uy ya me salen por acá, que le pecan no, se va a dar Uy ya me salen por acá, que le pecan no, se va a dar Uy ya me salen por acá, que le pecan no, se va a dar La última, no, rota, la última rota Si hay más vida Ah ya, no, pero por qué, por qué te matas No se suiciden, ya pueden morir ¿Qué tenés contra mí? Ya pibe, di a, e, diga a, di a, i, di a, o, di a, u, di a, u, ya con tonto te voy a descansar la Si hubieras dicho, ah te solvamos Algo me dice que sale Loquito chato Loquito chato Ya vieron Ya vieron Tengo No tengo Legendario vida ¿Un ratón? Me refiero Por no seguir la regla Según mis cálculos Deberían... A ver... Un número, que no les voy a decir, de balas rojas 3 Sí, seguro Y... otro... Número, que tampoco les voy a decir De balas azules Una Caer, vi Así que según mis cálculos No, espera Espérate, para otra vez Espérate, ojú puta la weá A ti, a ti, a ti Si no hay nada, no hay nada ¿Ah sí? No le crees No, no le crees Es mentira No le crees Mentira Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Ahí una bala Sé que está echando la u Sé que está echando la u Pero no el camino Confía en mí, no te dispares No, no te dispares Confía en mí Disparame Disparale No, no le crees Yess Oh, no le crees ¿Por qué este es algo simplito con el cigarro? No le dije nada, perdón. Es chato de que todo el rato estén usando cigarros, siempre se recuperan en la vida. No es tan pozo. Ya. Ya. No quiero tener tanta mala suerte. No quiero tener tanta mala suerte. No quiero tener tanta mala suerte. Quedé igual. Quedé. ¿Y cómo quedó? He parado. No quiero tener tanta mala suerte. No quiero tener tanta mala suerte. Quedé igual. a la va a jugar ¿Se la juega? Sí ¿Se la juega? 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 ¡Duro! El que rica no gana, se rica, se mueve Bueno Abro la boquita Ya, pero ¿Para qué me dispara ahí? ¿Por qué se ha cerrado todo el juego? Nada ¿Por qué me cae mal? Ya No No Nada, tío Chuta, no caché, espérate Es que el otro se murió, entonces no Chuta, no caché, espérate Foda, la hueá me quedé sin teléfono Sí Ya, pero ¿Qué te dijeron? Yo una hueá Ya No, pero es tan mala hueá, ¿cierto? No sé La verdad es que este huele invirtió la polaridad una con razón ¿Quién? ¿Si? Si, puta No, y antes no No, y antes, si Estoy hablando de esto muerto No me fijé si lo fué Pero que importa Me llaman el asalto Por que... Por que... Porque... El entrenador te dice lo mismo Es que el no lo va a necesitar Me asquero Pégalo, pégalo certero Jajaja 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 Dios la tita Dios la tita Nosotros nos fuimos con plata Por ti estoy Jajaja Con esto vamos a comprar Un unicornio Más de muerte yo Ah, pero el que? Ehh... Más daño... Más daño yo Más... El Chivenea El Chivene Y claramente El Eury es el menos precavido El menos cuidadoso Bueno gente, eso fue ¿Eso fue? Si Comenten niños Comenten Ven ese bonito video de ahí Vayan y ponen un bonito comentario Vayan y comenten Comenten por favor Y diganle a sus padres Que se suscriban Y 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